En mi ranchito, bonito, muy chiquito, pero alegre yo paseaba a mi amorcito por el lindo campo verde. Mi ranchito quedó triste, sus padres se la llevaron sin saberlo, tú te fuiste y en tinieblas me dejaron. Ay pajarillo al volar, ve y dile que yo la espero, le dices en tu cantar que de pena yo me muero. ¿Para qué me haces esperar si ya sabes que la quiero? Los campos se están secando, no hay aromas naturales, pero yo te sigo amando, aunque no quieran tus padres. Me he de ver en mi ranchito, como fue en los otros tiempos, muy juntito a mi amorcito con fines de casamiento. Ay pajarillo al volar, ve y dile que yo la espero, le dices en tu cantar que de pena yo me muero. ¿Para qué me haces esperar si ya sabes que la quiero?